Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy ha salido otro nuevo SBC de este evento Food Carnival. Vamos a traer la solución más barata sin lealtad. Así que nada, vamos allá campeones del mundo. Vamos a darle sobre del 45.000 sobre jugadores top de oro. Ya sabéis, 12 jugadores con 6 únicos. Y nos piden 2 jugadores de Francia, mínimo 3 ligas, 3 jugadores únicos. Valoración 80, química 80. He elegido una plantilla en la que tienen jugadores franceses únicos. Porque como no sean únicos, sean normales, comunes. La verdad es que tiende a subir un poquito los SBCs, el precio de los SBCs. Y al haber muchos únicos, la verdad es que no creo que se note demasiado la subida. Este SBC está en torno a las 8.000, 8.000 guinetas monedas, más 8.000, 8.100, 8.200. Pero puede ser que suba un poquito si, bueno, en un rango de tiempo de 2-3 horas suba un poquito. Así que nada, vamos allá, vamos a traerlo. En portería vamos a poner a Viviano. Mira, aquí ya lo tenía, Viviano. Del SPAL. Lateral izquierdo vamos a poner a Pardo. Felipe Pardo, de media 75. Defensa central vamos a poner a Antonelli. Antonelli, a ver, no sale por aquí. Antonelli. Defensa central vamos a poner a De Mayo. Ya os digo que al ser jugadores franceses voy a poner jugadores únicos. Porque, bueno, ya sabéis que suben de precio bastante los jugadores franceses y salen este tipo de SBCs. Entonces, lateral derecho vamos a poner a Gisag. El Seid Gisag. Media 81. Vamos a poner a por aquí MCDs. A Beretut. Jordan Beretut, de media 79. Vamos a poner por aquí a Rode. Jugador alemán. Media 77. Mi va a ser para Bittencourt. Bittencourt. Media 79. MCO va a ser para Amiri. Amiri, media 78. En el MD vamos a poner a Politano. Politano, media 82. Y de delantero centro vamos a poner a Mario Gómez. Mario. Gómez, aquí está. Media 81. Y con esto, chicos, ya estaría valoración 80. Química 82. Este, bueno, este ya sabéis, ladera al izquierdo. Podéis poner otro que tengáis en el club porque no da química con nadie. Os puede salir incluso más barato. Y así que nada, entre 8000 y 8200 monedas. Si os ha servido, chicos, espero que dejéis vuestro like. Compartidlo con los colegas y suscribiros al canal, chicos, que es totalmente gratis. Apoya un montón. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.